bueno 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 pues no puedo estar más contento porque vengo a presentarte la nueva academia miguel mart por fin he abierto una academia online en la cual vas a poder adquirir los cursos que quieras para siempre un curso mío directamente ya sea para ti o porque quieras regalar un curso que es una opción muy buena y vas a tener cursos desde páginas web con wordpress o también sobre mac así que vamos a ir viendo un poquito qué es lo que tiene la academia así de entrada para los que no me conozcáis yo soy miguel marc soy diseñador gráfico soy formador y además también tengo un canal de youtube bien bueno pues yo entre todas mis materias las materias principales en las que voy enseñando son sobre wordpress que es un motor para crear páginas web y además también tengo muchos vídeos y tutoriales sobre el tema de mac porque yo utilizo el mac día a día el macintosh y entonces tengo varios conocimientos que quiero compartir con vosotros así que si bien quieres regalar un curso sobre mac para alguien de cómo iniciarse en el mac o cómo editar vídeos o simplemente crear llaves usb especiales son unas llaves que puedes crear tú en tu casa de forma que puedes rescatar ordenadores incluso muy antiguos de apple así que si quieres ser un profesional en todo este tipo de apple este tipo de cursos es genial para poder regalarlo tienes los cursos individuales que además una vez pagas uno es para siempre o además también tienes pack te recomiendo también que veas los packs de vídeos porque es muy interesante poder comprar todos los packs de una materia y luego por el otro lado también tengo lo que son los vídeos de wordpress para crear páginas web pero entre ellos está el famoso curso de cómo ganar dinero con amazon en el tema de la afiliación y además si estás en un hosting que digamos no te funciona muy bien tengo un curso para poder cambiar de hosting y no morir en el intento como bien dice el título así que yo os animo a que vengáis directamente aquí a academia punto miguel marc puntocom y de aquí directamente podáis comprar los cursos para siempre no puede ser más chulo tener un curso o poder regalar un curso a alguien así que aprovechate porque además ahora por la apertura tenemos un 50 por ciento de descuento en todos los cursos de la academia así que no te lo pierdas sólo tienes que acercarte aquí que te dejo aquí arriba el enlace y una vez lo tengas ahí ya puedes automáticamente ver qué curso te puedes comprar así que venga venga entonces nos vemos en la academia hasta luego amigos pero no estás suscrito al canal de youtube venga dale a la cara del tío feo y te dejo una lista de reproducción aquí arriba de vídeos muy interesantes y el acceso a mi academia échale un vistazo verás que chulo hasta luego amigos